¡Hey! ¿Qué pasa cachochorros? No, no soy Alfa, soy Vito Bueno, después de esta tontería ¡Hello! Bienvenido nuevamente a otra Review de una SnapShop La... 1432A Que, bueno, ya sabéis Que yo no suelo hacer muchas SnapShops A no ser de que en ellas venga algo Interesantísimo Y bueno, como veis por aquí Lo primero que vemos son Los nuevos bloques de arena roja Tenemos aquí Arena rojiza Que con 4 de estos conseguimos La Red Sandstone Creo que con 4 de estas conseguimos La... Cincelada, la arena cincelada Con 4 de estos no conseguimos nada más Nos faltaría Esta, la decorada Y bueno, ya podemos conseguir escaleras Y Slap, está bien, un nuevo bloque decorativo Siempre es agradable A la vista Estas se consiguen en las cavernas de mesa Recordaros que ahora Pues según Cambiemos de bioma Pues habrán cavernas subterráneas Y todo eso Bueno, en la review anterior Que yo no hice Review Pues se implementó esto Que os lo comento Que es el sensor de luz y de noche Que ahora simplemente Recordándole con el botón derecho Pues decimos que esto se encienda Cuando es de día y cuando es de noche Pero bueno Parece que está un poco bugueado Porque está siempre encendido Bueno, supongo que ya lo arreglarán Y también los estandartes De... Que podemos decorar nosotros a nuestro gusto No voy a andar mucho en esto Porque ya he hablado de ello Mil youtubers Pero bueno Simplemente para los que lo sepáis Se craftea de esta manera Con un palito Y tenemos la bandera Y luego añadiendo tintes Conseguimos hacer pues este Que no sé Algún día tendré que hacer Mi bandera oficial Ya... Ya lo comentaré por Twitter Y bueno Las cosas que trae nueva Esta snapshot Es que ahora los... Los beacon Eh... Sus rayos cambian de color Si le ponemos un cristal de color Lo cual está bastante curioso Ya que Por motivos decorativos Muchas veces No... No quedaba estéticamente Poner un rayo de beacon Pero ahora es que mirad Es que es súper oscuro Es una pasada Y encima Son combinables Porque ahora si ponemos esto Será un poquito más rosa A ver Ahí tuve el azul Sí Es un rojo rosáceo Si lo ponemos en naranja Pues se le añadirá color Lo ponemos en azul Y que veamos un rayo horrendo Que dan ganas de morir en el acto Bueno Va raro Y ahora el plato fuerte de las snapshot Son estos Los... Los... Los estantes Los... No sé cómo... 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 Qué nombre les han puesto esto Armor stand O sea... Sí, o sea Un sitio para colocar las armaduras Que bueno Como veis están también un poco bulladas Con el tema de las sombras Porque mirad Está oscuro Brilla Oscuro Brilla Oscuro Diréis Bueno Eso da igual Pero en esta armadura Sí que molesta un poco Porque este cuero rojo De aquí se ve gris Y bueno Está un poco rara Pero supongo que eso es Por el nuevo rendimiento Y todo eso Ya la cambiarán Bueno Este es el crafteo Tres palitos Uno en medio De aquí ponemos esto Esto Este slab Puede ser Una losa de roca De ladrillo De stone Lo que no sirve son Las de madera Ni las nuevas de sand O sea Tienen que ser Pues estos Los más baratos Yo recomiendo usar esta Porque no hay diferencia En la base Según el material O sea Estos están hechos Con distintos materiales Y la base es igual De momento Igual Si usamos esto Cambiará en un futuro O si usamos el ladrillo Se verá naranja Bueno Eso ya lo verá Pero de momento No tiene ningún Ningún cambio Bueno La verdad es que Esto me parece que está Bastante bien Porque no sé vosotros Pero yo antes Las armaduras Las guardaba así Para que se viese Y bueno Ahora está bastante bien Porque podemos venir Y decimos Necesito equiparme Tengo que matar Gente Pues le damos Con el botón derecho Y Pum Ya tenemos la armadura Y se queda ahí Que queda chulo Y bueno También podemos ponerle Con el botón derecho Se lo ponemos Y para los que estéis jugando En multiplayer Pues podéis hacer Una cosa Como esta Aquí tenemos La armadura De alfa La armadura de rinca La armadura de calle Y la armadura de marina Entonces está Está bien Porque así Dices ¿Qué le falta? ¿Quién me ha robado el peto? Era el mío Tenía mi cabeza Y cosas así Bueno Está curioso Y bueno Como siempre Han arreglado Algunos bugs Han puesto Muchos otros Lo que viene siendo Lo habitual En las snapshots Y que yo sepa No hay nada más Así que lo dicho Si os ha gustado Esta review Dejad un comentario Un like favorito Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Así que adiós Porque este mundo Se ve tan oscuro Las sombras Están mal hechas Hasta aquí me llega La sombra De la pared esa Acojonante Estoy brillando Oscuro Brillando oscuro Nunca ¿Y no? Si Es EspéChe